En relación a este caso que lo tiene como testigo, hablamos del caso de que se investiga el abuso sexual a una niña de 4 años en la escuela Murialdo. Bueno, lo que va a pasar en las próximas horas va a ser indagado como testigo en el caso de este celador acusado de abuso de una pequeña de Jardín de Infantes en el colegio Leonardo Murialdo. Y está confirmado que va a ser a partir de las 3 de la tarde. La fiscal de la causa, que es Cecilia Viñert, lo ha citado después de hacer lugar a un pedido de la querella. Como directivo del Instituto Educativo de Guaymallén deberá responder preguntas de la fiscalía y la querella sobre lo que puede conocer en torno a este delito cometido a fines de julio pasado en esta importante institución educativa del departamento de Guaymallén. Vamos a recordar que hasta ahora el único imputado en este caso es el celador del colegio, Oscar Alejandro Salas Romero, sobre quien pesa el cargo de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una alumna de 4 años. De probarse la responsabilidad en su juicio podría ser condenado a una pena de 6 a 25 años de prisión. Hablamos para el celador de ese colegio, Oscar Alejandro Salas Romero. Los abogados creyentes en esta causa consideraron que la declaración del sacerdote era perentoria por la novedad de su traslado a otro instituto que la congregación Josefina posee en la provincia de Salta. Y es por esta razón entonces que van a proceder a esta entrevista podríamos decir. Bueno, declara el padre Lalo hoy cerca de las 3 de la tarde y posteriormente es trasladado a la provincia de Salta en el norte de Argentina.